Gimnasia venía de cinco partidos de no ganar, veníamos jugando mal, era necesario un cambio de timón. No estamos acostumbrados nosotros a hacer esto porque siempre hemos esperado los procesos, pero entendimos que la situación merituaba que tomemos una decisión así medio brusca, sobre todo para generar un factor de amor anímico, que es lo que dijo Marcelo Herrera, y eso fue lo que generó el cambio, si se quiere, digamos que no es común en gimnasia, es cierto, pero creo que son muchas las cosas que se están jugando y entendimos que era mejor tomar una medida drástica antes que sea demasiado tarde. Tenemos cuatro partidos por delante, tenemos un plantel que creo que puede reaccionar y bueno, lamentablemente esto es fútbol. Yo no digo que Jairo haya trabajado mal bajo ningún punto de vista, lo que sí digo es que lamentablemente los resultados no acompañaron y esperar más tiempo podría haber sido más nocivo y más perjudicial para gimnasia. Por eso se tomó esta determinación de la cual en las conversaciones con Jairo terminó él también aceptando que estaba bien dar un paso al costado. Yo rescato lo de Jairo, rescato que muchas veces por ahí nosotros no sabemos valorar al jujeño, yo creo que Jairo es jujeño, y bueno, hizo un trabajo de lo mejor, de la mejor manera posible y los resultados no se le dieron. Es una campaña también complicada, teniendo en cuenta que eso se fue a Estudillo, ahora lo de Jairo, también hay muchas cosas por plantear de parte de los jugadores y también lo que han realizado estos cuerpos técnicos. A ver, yo creo que hay muchas preguntas que uno las podría responder después del partido con Deportiva Agropecuario. Hoy por hoy, lo cierto, queremos acompañar al plantel. Hoy le decía, esta mañana cuando lo presentábamos a Marcelo Herrera, que hay que pensar para adelante, que olvidarse lo que pasó el domingo. Hoy el jugador tiene la posibilidad, y eso es el cambio del técnico, le das la oportunidad al jugador, de que empiece a pensar de nuevo, que se tiene que ganar un lugar, que lo tiene que seducir al técnico para que lo tenga en cuenta, y todo lo que hizo para atrás mal, le puede servir para no cometer esos errores. Entonces, esto es lo que se buscaba. Ahora los resultados son los que van a marcar, si nos hemos equivocado o no. Y uno puede haber hecho lo mejor, quizás era lo que correspondía, pero la pelota no entra, y sí, los responsables somos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!